Sábado de la semana 27 del tiempo ordinaria El Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 27 al 28 En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud una mujer del pueblo gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esa mujer ha quedado maravillada por la grandeza de Jesús Podríamos decir que envidia a su madre Uno de los honores profundos que puede experimentar una mujer son los hijos de ella nacidos y por ella educados Hay también las fecundidades espirituales Esta aclamación de esta mujer simboliza el resto de Israel Le dice dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Jesús rechaza esta postura de privilegio Jesús rompe con la tradición judía y amplía el horizonte del reino a toda persona que quiere recibir a Dios como el único soberano de su vida No es la pertenencia a Israel lo que da la garantía de acceder al reino de Dios Sino el escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica Con la cual ciertamente no está desautorizando a su madre Al contrario está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra de Dios que le había dirigido a través del ángel El mismo Jesús presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído Según la alabanza de su prima Isabel y la que conservaba estas cosas en su corazón La que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios La verdadera sabiduría y bienaventuranza la tendremos si como María la primera discípula de Jesús Sabemos escuchar a Dios con fe y obedecerla Ahora que la iglesia y en la reforma posconciliar ha redescubierto el valor de la palabra de Dios Podemos decir que somos buenos seguidores de Jesús Si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esa palabra Entonces es cuando se podrá decir que construimos nuestra casa sobre roca firme Y no sobre arena moveriza Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones